En San Luis Potosí, la atención a personas con discapacidad será íntegra con un monto global de 600 millones de pesos, con aportaciones a partes iguales de la Federación y el Estado, dio a conocer el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Explicó que antes, con la llamada herencia maldita, las personas que viven con alguna discapacidad no tenían ni pensión ni ayuda de ningún tipo. Sin embargo, refirió que gracias a la relación con la Federación, se logró el programa de pensiones con la aportación de 300 millones de pesos por parte del Estado, que ya comenzó a entregarse este mismo año. El baratario estatal llamó a los ayuntamientos de las cuatro regiones a promover acciones para brindar ayuda a la población con discapacidad, con la colocación de semáforos auditivos y letreros con escritura varaile, rampas para garantizar una accesibilidad universal, entre otras acciones.